¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Jorge y Luz. Salud. Donde vamos a aprender cómo hacer miniaturas o cómo hago yo las miniaturas para nuestros videos de viajes. En Final Cut es el programa de edición que yo utilizo, así que aprovechar también para hacer las miniaturas en este mismo programa, pues ahorra bastante tiempo y pues eso es lo que queremos. Así que vamos a ver. Primero vamos a exportar esta imagen, que es con la que vamos a estar trabajando. Y después vamos a ir aquí, donde dice 100% y le ponemos 50. De esta manera podemos ver toda la pantalla y como podemos ver aquí hay puntos negros. Apretamos aquí y nos aseguramos que esté en transformar y le damos así. Ahora lo vamos a mover para acá. Ahí está bien. Y listo. Ahí está. Ese es el primer paso. Si ya tienen una imagen editada, lo cual yo ya tengo. Así que ahora vamos a agregarle un texto. Y vamos aquí donde dice textos y le vamos a poner en títulos de escribir. Ya aquí estaba porque hace rato la busqué. Aquí está máquina de... Y como pueden ver, miren, pum. Aquí es en este lugar es donde ya está todo el título entero. Así que aquí le voy a poner la tecla M para marcar un punto. Como pueden ver, ya quedó ahí un punto, aquí. Yo ya sé que ese es el keyframe, el fotograma con el que voy a estar trabajando. No keyframe, el fotograma. Y ahora voy para acá donde dice texto. Y vamos a hacerlo grande, 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 grande. Y vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar el nombre. Y le vamos a poner... Miniaturas. Miniaturas. O miniatura. Sí. Así está bien. Lo vamos a poner justo por aquí. Ahí. Ahora vamos a agregarle una figura. Vamos donde dice elementos. Y agarramos donde dice figuras. Y la arrastramos a nuestra línea de tiempo. Y se nos va a aparecer acá esta ventana. Y aquí donde dice fill, le vamos a quitar la palomita. Y aquí donde está este color rojo, lo vamos a poner en blanco. Y aquí donde dice círculo, vamos a ponerle en rectángulo. Así. Y lo vamos a poner por aquí. Y vamos a ir aquí. Donde está este logotipo. Y escala todo. Más o menos por ahí. Ahí es donde se va a poder. Así. Miniaturas. Listo. Ok. Y eso es todo lo que vamos a hacer. El siguiente paso es... Vamos a poner que esto esté atrás. Nuestro... De la persona. Así que... Seleccionamos el título y la figura. Y le ponemos clic derecho. Y le ponemos nuevo clic compuesto o comando G. Y aceptamos. Ya es solamente un elemento. Y ahora vamos aquí donde dice efectos. Y buscamos donde dice máscaras. Y después máscara de dibujo. Y la ponemos en este. Ok. Ahora vamos a darle donde dice 200. Y esto es para que sepamos que es lo que estamos haciendo. Ok. Y ya se agregó aquí la máscara de dibujo. Aquí donde está este logotipo. Así que ahora vamos a agregar una... A quitar esta línea con esta máscara que le pusimos. Le damos clic aquí. Y luego clic acá. Y luego clic aquí. Y clic aquí. Y clic aquí. Para conectar. Listo. Ya se conectó. Y ahora le ponemos invertir máscara. Invertimos la máscara. Y esas líneas rojas las quitamos. Ups. Se va a descargar la computadora. Y siempre se descarga cuando hace un tutorial. Porque no sé por qué. Ahora aquí. En este lugar. Pum. Se quitaron las líneas rojas. Pero bien como quedó la sombra. Y para eso le vamos a agregar su vida. Así. Más o menos. Ahí está bien. Ok. Ahora vamos a agregar otro keyframe. Otro keyframe. No. Otra máscara. Así que agarramos otra vez la máscara de dibujo. Pum. Y ya apareció acá. ¿Ven? Ahora. Vamos a hacer una máscara alrededor de toda la cabeza de luz. Para que esas letras se vayan para atrás. Así que. Lo primero que voy a hacer. Antes de empezar a trabajar en la máscara. Es ir aquí donde dice composición. Aquí mismo en esta ventana. Y en opacidad. Opacidad. Le vamos a bajar. Para poder ver lo que estamos haciendo. Ok. Ahora sí. Vamos a darle. Si necesitan que mover la pantalla. Porque quizás le dieron mucho zoom. Aquí en este cuadrito pueden moverla. Y es lo que voy a hacer. Voy a ponerle. En vez de 200. Voy a ponerle 400. Para estar más cerca. Y poder saber lo que estoy haciendo. Y voy a dibujar una máscara. Le doy clic aquí. Y clic acá. Que es donde va a empezar. Y ahora sí. Vamos a poner. A dibujar alrededor de. De mi esposa. De su sombrero. Y listo. Ahora volvemos acá. Cuando dice opacidad. Y le damos otra vez 100%. Y le ponemos invertir máscara. Y la línea roja. Se la quitamos. Dándole clic. A este logotipo. Y listo. Y aquí me faltó uno. Aquí me faltó este. Así que voy a añadir otra máscara. A rodear este. Y le pongo. Invertir máscara. Y listo. Ahora sí voy a. Darle a 50%. Y listo. O me faltó quitarle la. Lo rojo. Ahí está. Ahora sí ya pusimos el título. Detrás de ella. Y vamos a añadirle algunas imágenes. Que ya las tengo por aquí. Este. El logotipo de Final Cut. Y lo voy a poner. Aquí en la línea de tiempo. Y voy aquí. Asegurarme que está en. Transformar. Y lo voy a mover. Lo voy a poner un poquito más. Pequeño. Y voy a ponerlo en esta esquina. Algo así. Voy a añadirlo. Nuevamente. Dos veces. Lo añado. Arriba. Listo. Así ya está. Aquí otra vez. Y en esta ocasión. En vez de ponerlo ahí. Lo voy a poner. Y listo. Miniaturas. Y sin mover nuestro keyframe. Ahora vamos a exportarla. Aquí. Exportar. Y vamos a guardar. Fotograma actual. Fotograma actual. Y. Nos aseguramos que esté en. JPEG. Ok. Y. Exportamos. Siguiente. Y eso fue todo. Lo del video. De hoy. Espero que les haya gustado. Cómo hacer una. Miniatura. Para sus. Videos. De. Viaje. Así que. Suscríbanse. Para más. Tutoriales de Final Cut. Y también. De. Lightron. Así que. Nos vemos en los siguientes videos amigos. Y. Salud. Agua mineral. Salud. Nos vemos en el final.